Estamos en el segundo bloque de día a día y sabes que tenemos para ofrecerte salir de este hermoso living que de hecho ha quedado hermoso no precioso vale decir que han trabajado mucho los compañeros y ayer no lo hicimos les agradecemos el día de hoy a quienes se pusieron a cuestas esta remodelación divina del living de día a día bueno y a propósito de esto les invitaba a dar otro paseo yo los acostumbré a salir del estudio nos encanta un ratito nos encanta recorrer lugares en este caso un emblemático por lo que entiendo exacto emblemático y tiene que ver además con un aniversario muy especial ya verán por qué no lo voy a decir yo lo va a decir nuestro queridísimo pablo brum pablín bienvenido cómo estás buenas tardes para vos amigos cómo les va buenas tardes amigos cómo andan qué gusto el reencontrarme con ustedes otra vez después de lo que fue ese piscinazo tan comentado ayer no sé si le llegaron comentarios tan favorables como a mí no es cierto pablito justamente a eso me iba a referir muchos mensajes recibí este nada alegraste las tardes de día a día me dijeron lo mejor del programa fue la tirada de pablito a la piscina hoy hay que superarlo de ayer así que anda pensando a ver qué es lo que vas a hacer para seguir ahí en el top 10 la barra está alta yo lo sé como cada programa está muy alta no tengo piscina hoy tampoco hay agua para tirarse vamos a ir trabajando pero parece que hay café para encontrar algo parecido hay café exactamente vamos a estar tomando un cafecito más tarde a eso de las seis de la tarde miren lo que le digo son las faltas media hora para para este evento que les voy a comentar tan interesante porque amigos somos el efeméride como tanto nos gusta a nosotros brindarles a todos ustedes venimos hasta el café brasilero acá en la calle y tus aingoy 25 de mayo café brasilero que está en este lugar desde 1877 es uno de los cafés uno de los bares más emblemáticos más antiguos de toda nuestra capital porque vinimos acá porque un día como hoy pero de 1940 nacía el escritor tan reconocido a nivel continental el escritor eduardo galiano porque vinimos acá porque a las seis de la tarde bien digo va a haber una celebración va a estar el grupo de la asociación de amigos de eduardo galiano celebrando el su cumpleaños número 84 sería del escritor uruguayo y por eso que vinimos hasta acá para hablar con el presidente de la asociación pedro weinberg bien lo dije weinberg pedro aniel pedro aniel weinberg cómo le va bienvenido gracias por estar acá por favor bueno cuéntenos qué va a haber acá en el café brasilero dentro de nada media hora bueno desde el año siguiente que falleció galiano decidimos celebrar su cumpleaños como a él le gustaba hacer en el café brasilero lo interrumpimos un par de años en ocasión de la pandemia pero todos los años nos reunimos un grupo de amigos yo digo de ociosos que cultivamos seguimos cultivando su amistad su cariño fue un personaje entrañable nunca llegó al bronce no llegará tampoco al bronce pero era un tipo que entre su casa de malvin y su casa y su mesa aquí en el café brasilero transcurrió su vida produjo buena parte de su obra cuando volvió del exilio y entonces dando continuidad a esa lealtad que él tenía por el café brasilero de la cual él tenía el el carnet número uno y de lo que se sentía muy orgulloso nosotros nos juntamos nada más que eso a charlar sobre él y recordarlo y sobre todo celebrarlo y reírnos como era su vida era una vida de un ciudadano común que disfrutaba de la vida de los amigos que elegía este bar incluso Pablo sos tan amable vamos a mostrar bueno la gente ya conoce pero hay gente que quizás no esa mesa que está ahí esa ventana que viene ahí del café brasilero era decirlo coloquialmente la oficina de don Eduardo era la oficina era la oficina cuando daba entrevistas de distinta naturaleza periodistas que venían del exterior periodistas uruguayos o tenía algún investigador que venía a trabajar sobre su oro a él fundamentalmente citaba en este café es decir él él venía por lo menos tres cuatro veces por semana no sólo trabajaba sino que acá recibía la correspondencia se le dejaban libros mensajes los compañeros de acá del café guardaban sus cosas y cuando él venía recogía todo habitualmente venía de tarde él tenía dos lugares básicos acá en la ciudad vieja uno era el correo donde tenía su casilla de correo donde recibía la correspondencia internacional y sobre más que correspondencia digo la correspondencia pero sobre todo sobre todo seguía recibiendo los materiales impresos libros revistas que desde todo el mundo le hacían llegar la gente que lo apreciaba que quería compartir su obra o las revistas europeas norteamericanas y latinoamericanas de las que estaba suscrito y que llegaban con con frecuencia pero toda esa costumbre de recibir revistas y libros la asociación lo hace tienen esa costumbre quizás de intercambiar algunos libros costumbre que por cierto se está perdiendo en esto de intercambiar libros en la feria quizás no 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 pero lo que notamos es que estamos a disposición de cada vez que llega alguien del exterior alguien que viene a estudiar su obra quiere conocer lo que él hizo cuáles eran sus huecos acá en Montevideo nosotros los acompañamos con mucho gusto pero sobre todo lo que a nosotros nos llama mucho la atención es la vigencia de de su obra uno no se da cuenta como aparecen sus escritos se citan sus escritos a diario yo tengo un sistema de alertas que me llegan a diario me llegan cinco o diez alertas de distintos lugares de América Latina porque los que se producen fuera de nuestro continente o en Estados Unidos y Europa esos llegan por otros alertas es la vigencia lo que llama mucho mucho la atención ahora hay una cosa que poco reconocen más allá de de las apreciaciones y los juicios que la obra de él y su trayectoria tienen en cualquier Uruguay lo que a mi a veces me llama la atención es como la gente no se da cuenta que Uruguay no tiene cincuenta o cien escritores que estén sean tan leídos como no ficción fuera del Uruguay yo creo yo creo sin exagerar Eduardo Galeano es uno de los cinco prosistas de no ficción más publicados en el mundo y en Uruguay esto no... muchas cosas también pero Eduardo Galeano es... bueno, si querés que podemos hablar un largo rato de las muchas cosas de las que carece te pregunto cuantas escuelas o bibliotecas o centros culturales llevan el nombre de Eduardo Galeano Uruguay y nada más cruzaca en frente a la Argentina y verás y te sorprenderás cuantas escuelas públicas a lo largo y lo ancho de la Argentina llevan su nombre centros culturales clubes, asociaciones de distinta naturaleza por no decir cómo circulan sus libros también, ¿no? pero tengo que ir cerrando pero quiero dejarle un mensaje a la gente que quizás nunca se enfrentó a un libro o una obra de Eduardo Galeano quiero que me diga dos cortitas primero, ¿qué recomienda leer? Eduardo Galeano tiene muchos libros, y muchos libros pesados y muy recomendables pero ¿qué le recomienda leer? y la última, para ir cerrando también ¿por qué cree que Eduardo Galeano es uno de los prosistas más importantes del Uruguay? ¿por qué su legado sigue vigente? A ver, recomendar un libro es difícil lo que sí te puedo garantizar es que después de Memorias del Fuego que se escribió a principios de los años 80 hasta para adelante son todos textos cortos, fáciles de leer no por eso menos profundos y menos significativos son bien interesantes muy fáciles de leer de hecho hay muchas escuelas públicas donde se leen textos de él creo que en el portal del Proyecto Seibal también aparecen libros de él o sea que es de muy fácil acceso para cualquier ciudadano y su vigencia, no sé por qué no sé por qué sigue atrayendo la lectura a los veteranos como uno y a los jóvenes es decir, ¿por qué encuentran otra? yo creo que es porque él trae otra mirada no es ni mejor ni peor que otra pero él trae una mirada que desde que aparecieron las venas abiertas de América Latina uno se dio cuenta que había otra forma de mirar la historia y un poco como lo decía algún autor mexicano decía, esta es la historia de los vencidos es decir, porque estábamos acostumbrados a leer la historia de los ganadores de los triunfadores, de los exitistas y él se dedicó a mirar la historia desde otra perspectiva y realmente fue una mirada bastante original que llama la atención pero no es a los uruguayos ni a los rioplatenses porque eso es lo notable es decir, igual que Benedetti son gente que en México por ejemplo o Centroamérica son venerados son venerados era gente que no se podía mover cada vez que viajaban a México ninguno de los dos porque la gente se acercaba a ellos así que bueno bueno, pero esperamos a todos entonces hoy a las 6 de la tarde para festejar el celebrado con mucho gusto y agradecemos a BTV haberse arrimado a este lugar gracias y a conmemorar con todos ustedes y a recordar al autor de las historias de los vencidos bien lo dijo el presidente de la asociación de amigos de Eduardo Galeano recordar, rememorar y por qué no visualizar más todavía lo que fue la obra y la historia y por qué no la figura de uno de los grandes escritores que estuvo en nuestro país que fue Eduardo Galeano muy bien claro que sí sin ninguna duda una cosa no menor porque la actividad se va a desarrollar como decía Pablo en el Café Brasilero el Café Brasilero está instalado en la ciudad vieja de Montevideo en la calle Tujangó si yo mal no recuerdo entre 25 de mayo y Rincón un sitio emblemático que seguramente todavía mantiene ese espíritu de Galeano que lindo el recuerdo bueno le agradecemos a Pablo y a su invitado por supuesto recuerdo que el libro de los abrazos fue el primer libro que leí con ganas y de forma completa y la verdad que fue un honor de haber debutado en una lectura profunda capaz que con 10, 11 años con un gran escritor como fue Galeano ¿Sabes lo que me pasó a mí? Realmente con frases que me han quedado marcadas por siempre sí, bueno es lo que tiene que incluso recordemos que ha servido los libros la literatura de Galeano ha servido de obsequio incluso de presidentes a presidentes me encontré un libro de Galeano en un pueblito en una provincia que se llama Qingdao en China obviamente traducido al mandarín y allí en una librería muy acogedora había un librito que lindo que lindo que linda anécdota además es que hay un libro que él que se ocurra